Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 18 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Cirilo de Jerusalén. Cirilo significa Señor Sol. Nació entre los años 313 y 315. Es posible que haya pasado su juventud en Jerusalén en estudio y oración. Lo cierto es que se conoce su vida a partir de su misión episcopal. Recibió la ordenación sacerdotal de manos del Obispo Máximo de Jerusalén. En el año 348 fue consagrado obispo de esta ciudad. Pero su episcopado no fue un camino de rosas. Durante 16 de los 35 años de su episcopado sufrió exilio. Era un hombre suave de carácter, enemigo de andar discutiendo, que deseaba más instruir que polemizar y trataba de permanecer neutral en las discusiones. San Cirilo de Jerusalén es muy conocido por sus catequesis de los sacramentos. En sus escritos insiste fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la Santa Eucaristía. Dedicó los últimos años de su vida a continuar su obra de reconstrucción y de renovación del rebaño a él confiado, ya que luego de regresar del exilio se encontró con una Jerusalén llena de vicios, desórdenes y división. Murió en el año 386. En el año 1882, el Papa León XIII lo declaró doctor de la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios Todopoderoso por intercesión de San Cirilo llegar a conocer, amar y proclamar la grandeza de su hijo y participar de su vida divina. Y no olvides que tú también has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos